Hola gente, estamos en un nuevo video y bueno gente, esta vez les voy a traer algo diferente Un story time, pero de como conocí a mi youtuber favorito Que yo creo que es el mejor youtuber de toda la historia Y me encanta el contenido que hace, desde el primer momento que lo vi, me encanta Bueno gente, todo empezó en el 2015, no me acuerdo cuántos suscriptores tendría él Pero creo que menos de 50.000, seguro, porque os pedí una especie de 50.000 y me nombró O sea que, supongamos que unos 10.000 Y yo digo, wow, tremendo contenido, porque había visto un análisis que le hizo de asesino contra Inver Y luego vi otro de Johnny B contra Chuty Concibimos tanto en lo que pensábamos, bueno, él pensaba ahí Y yo decía, wow, tiene toda la razón, me encantaba la forma de que analizaba Me puse a ver otro contenido como cosas que no debía hacer en una batalla Luego los mejores flows de la Red Bull, varias cosas me puse a ver en su canal La verdad que me fascinó En uno de esos días que lo fui conociendo, creo que a la semana Yo traté de contactarlo por su página Le escribí, no me acuerdo que le escribí, pero le dije, me encanta tu contenido, no sé qué Y él me respondió Y yo quedé impactado, en serio Porque no pensé que me iba a responder La verdad yo lo veía como algo imposible En ese momento, porque imagínense que en ese momento yo le hablaba a miles de personas Ninguna me respondían Pensé que era mi madre, pero bueno, eso no importa Y tal, seguimos ahí, tipo, le volví a responder ahí lo que me decía Empezamos como a crear una conversación Y yo dije, Dios mío, mira, estoy hablando con este youtuber que me encanta Igual, en ese momento no tenía como el mejor, claro que no Pero iba pasando el tiempo Y como que su contenido me iba viciando mucho más Y la verdad me encantó, me encantaba tanto En una se volvió mi youtuber favorito Y vi que iba a hacer un especial 50.000 suscriptores Me mencionó, me envió un saludo Yo quedé como, Dios mío Un saludo de HBB Y la verdad me fascinó Pero por más de los suscriptores, que no me importaba cuánto eran Solo decía que alguien que me encanta mirar Tipo, su contenido me fascina Me ha nombrado en un video Eso fue impactante Yo creo que en su página de Facebook Le comenté, pasame tu Facebook personal Me lo pasó ¿Qué? 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 Me lo pasó por chat, obvio Pero yo quedé como, ¿en serio me lo pasaste? La primera solicitud me agendó y era él En ese tiempo yo le hice una entrevista Me acuerdo, pero se la hice Yo ahí, para mi canal iba a hacer Yo no me lo creía todavía Me envió una parte de la entrevista Yo la iba a editar O sea que me envió un video Y yo tendría que editar exactamente Poner las preguntas Luego poner la parte de su video Poner otra pregunta Luego otra parte del video Y tal, salió todo mal ¿Por qué? Porque mi edición era malísima Y porque mi ortografía era malísima Escribí todo mal 80 veces Se iba escribiendo mal Falta ortografía Hasta que me cansé Dije, ok, no voy a subir esto Porque voy a pasar vergüenza O sea, estoy entrevistando A mi youtuber favorito Todo con error de edición Todo mal Me salía todo mal Porque no sabía nada Y tal, gente Luego pasó el tiempo Pasó el tiempo Pasó el tiempo Y bueno, gente Había que pasaba el tiempo Ya me iba como Forjando una amistad Podría decirse con él Y la verdad que Yo siga admirando Todo su contenido Y en una Hace poco El año pasado Pero hace poco Que fue la Red Bull Internacional Él iba a ir Claramente Yo no sabía que Después de eso Iba a venir a Uruguay Y la verdad que Me quedé impresionado Pero Fue el momento Que mi mejor amigo Me dice HBD Está acá En Punta del Este Yo ¿Cómo sabés? Mira las historias Yo quedé impactado Porque vi la historia Y decía Llegando a Punta del Este O sea ¿Qué? Estaba a Punta del Este Mi YouTube favorito Con el que he hablado Por años Por chat Lo tenía tan cerca O sea Yo soy de Maldonado Cerca de Punta del Este Pero Cuando yo me enteré Que él estaba a Punta del Este Ya eran las 12 de la noche Y eso Le escribí rapidísimo Sé que era muy tarde Había escrito Y encima Me contestó Y yo dije Bueno bro Entonces mañana Te voy a ver Y él quedó como Que Wow No sabía Que vivía tan cerca ¿No? Tipo De donde él iba a estar Tipo Es como que Le impresionó Creo yo Creo yo ¿No? Porque Me dijo que eran Pocas posibilidades Que nos encontremos Y sí Estás loco No pensaba yo tampoco Que iba a venir acá A Punta del Este Me acuerdo que había Hecho una historia Antes de que estaba En Montevideo Pero está Obviamente Todo va en la Montevideo Nunca vienen acá A Punta del Este A Maldonado Y bueno Me sorprendió Y al otro día Tuve que decirle a un amigo Ya Vamos a conocer HBB Imagínense Fuimos Tuvimos Creo que Una hora Buscando el lugar HBS Tenía que ir A las 5 de la tarde Imagínense Que yo A las 2 2 y media Por ahí Llegué Y tipo Buscábamos El hotel Pero no sabía Donde era Tipo Buscábamos Buscábamos Por Google Map Y tipo Nos llevaba A cualquier dirección Es que pese De mierda En serio Nos llevaba A cualquier dirección Con mi amigo Caminábamos 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 Llegamos A un hotel Que decía No me acuerdo El hotel Tampoco le iba a decir Pero acá Llegamos a un hotel Y resulta Que ese no era Donde estaba HBB Quedaba a 3 cuadras Y yo dije Ok Vamos a calmarnos Se llamaba igual El hotel Había como Dos hoteles Igual No creo que uno Era hotel Y otro Era hostel Pero se llamaban Igual O sea Cuando fuimos Ahí buscábamos Una hora Reperdió Llegamos Hablamos Nos sacamos Una foto Quedó Impresionado Yo Yo me he Impresionado La verdad Que fue Una admiración Tremenda Tenerlo De frente Y me cayó Excelente El hermano Me cayó Excelente Y su enamorada Me cayó Excelente La verdad Estaban los tres Y yo Me divertí Bastante Hablábamos De cosas De lo que pasó En el Red Bull Y todo eso Y empezó a haber Una tormenta Imagínense Que HBD Vino Acá Por la playa Ahí Tipo A ver Las playas Y todo eso Y caiga Una tormenta Pero no Una tormenta Normal No No Se estaba cayendo El cielo Llovía Había Relápago Creo que había Relápago Había un relápago No me acuerdo Pero sé que estaba lluviendo Muy muy fuerte Nos mojamos Todo Claro HBD Nunca quiso Abrir el paraguas El paraguas Como que se le estaba Moliendo Todo No 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 Yo me leía Igual Por dentro Porque Pero en serio Me cayó Tan bien Nos fue desperdiciado Como una hora y media Buscándolo HBD Hablábamos Y pasó todo eso Y llegó A las 5 Que se tenía que ir Tomó Su bondi Para Montevideo De Montevideo Creo que se fue Para Argentina De Argentina Ya ni idea Pero de verdad Me sentí muy feliz Y sabes por qué Cuento esto Es para que Tener siempre Este recuerdo Porque gracias a él Está este canal Gracias a él Me inspiró A subir videos Yo Nunca tuve pensado En hacer como Videos de acciones Todo eso Todo fue viviendo Gracias a él Dije Wow Es tremendo Me encanta su contenido Quiero tener un canal parecido Pero no por copiarle Si no por Yo que sé Crear mis cosas Pero inspirada en él Fue como Surgió este canal Y bueno gente Esta fue una historia Tal vez no fue la mente Tenida Tal vez no fue la mejor Pero fue una historia En la que yo le guardo Bastante cariño Y que siempre la voy a tener En la mente Porque Él HBD Es el mejor youtuber Y una de las mejores Persona con la que he podido Contactar por internet Y no No contacten a cualquiera Por internet Pero HBD Sos un crack Sos el puto amo Y bueno gente Espero que les haya gustado La historia Yo me la pasé bien Contándolo Porque me acordaba Muchas cosas Y recuerda gente Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió Yeah Yeah